Se decide que la atención médica y los medicamentos son gratuitos, ¿quién lo decide? La Constitución. No es conmigo, es con la ley. La Constitución establece el derecho del pueblo a la salud. Y ahora la nueva ley lo señala, no se pueden cobrar cuotas en hospitales para atender a la población, pero se tiene que entender que nosotros planteamos que vamos a llevar a cabo una transformación y que se iba a garantizar el derecho a la educación y el derecho a la salud, y que la salud y la educación no son un privilegio, son derechos que tienen todos los ciudadanos. Además del presupuesto que se ejercía, se incrementó el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos. Aquí el problema de los malos servicios médicos no es por falta de presupuesto, es por corrupción, se robaban el dinero de las medicinas. Podría también preguntarle también al gobernador qué va a pasar en Chihuahua si lo van a firmar en los convenios y se van a unir al insabio, pues va a ser la situación. Es voluntario, es voluntario, no es obligatorio, pero la mayoría está aceptando y es un acuerdo y hay coincidencias de que tenemos que unirnos para mejorar el sistema de salud pública. ¿Perdón, en esos estados en los que no se quiere firmar qué es lo que aplica? Lo que aplica es que el Estado da el servicio y se le entregan los recursos que por ley les corresponde. Nosotros hemos celebrado el nacimiento del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, estuvimos incluso en la instalación de su Junta de Gobierno y además hemos reconocido que está al frente del Insabi un funcionario público muy comprometido, Perrella, y Chihuahua sí está analizando la propuesta de firma del convenio, pero de que convendremos con el Insabi lo vamos a hacer. De hecho, nosotros hemos participado en la estrategia de compra consolidada de medicamentos. Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, nosotros vimos uno de los primeros estados que abiertamente dijo que iríamos en esa estrategia.